A ver, como dijo usted, señor embajador, hablemos claro. El presidente no se va a ir. Se va a aferrar al poder. Con visa americana o sin visa, con sanciones económicas, no se va a ir. Entonces, al presidente le queda muy poco tiempo de gobierno. Porque no le dejamos que acabe. Total está tan debilitado que no puede hacer prácticamente nada. Y luego hablar en elecciones. Lo veis toro muy fácil. Lo veo como va a ser, White. A veces los desastres son oportunidades para que las cosas mejoren. Van a mejorar. En un año habrá elecciones. Y yo voy a ser candidato presidencial. Y yo voy a ser candidatos. asis storm aST. Su candidatos. Un abrazo. Gracias por ver el video.